La diosa de la fortuna está siempre con los valientes, no te digo que seas un loco, no, ve con cuidado, pero sé valiente, al disfrutar de la sutil diferencia entre un instante y el siguiente. Un nuevo destino para el loco, lo errante en busca de un lugar. Pregunta primero a tu imaginación, si el Davia no se halla en los mapas. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Esta puede ser la noche que estamos esperando. Nunca serás tan joven como ahora. Aprovecha el tiempo. No tengas miedo. 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 No lo tengo miedo No lo tengo miedo El perfecto El tiempo pasa Que los espacios Si todavía no hay El santo No hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengas miedo, les recuerdo una cosa. La noche empieza ahora. Mi madre fía, no era yo Un perro a mí sin mis palabras Te han hecho llorar Si dejado ser culpable este animal Solo pretendía guardar Algo de mi posesión Fueron los delos Fueron los delos Ahora me voy de ti Este amor envenenado Es todo lo que tú me has dado Y una lágrima para ese amor Falso amor Falso amor Falso amor Tinted love Ahora sé que tengo que huir Que tengo que salir Porque nunca has hecho Nada bueno por mí Sabrás Este amor A su amor Estar 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 A punto está para la fiesta Estar 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 Gracias por ver el video. 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 No como el resto olvidas con facilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy la isla frente al mar Y estoy bañado por el sol Hay un volcán latiendo constantemente en mi interior Capaz de dar diamantes También capaz de dar calor Aves vuelan por mi frente Y un arroyo de agua azul Tengo un tesoro escondido en algún lugar Sigo esperando que alguien lo pueda encontrar Levo en botellas mensajes que vienen de mar Mieres de islas perdidas conmigo No es verdad Pasando el otro día a la mañana Me encontré un amigo Me encontré un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que duras he vuelto Que duras he vuelto la vida después 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 Tardes sin saber qué hacer, ahora el tiempo pasa y no perdona, se van meses y años para no volver. ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? ¿A mí me he ido bien? ¿Tan dejado el paraíso? Estoy acostumbrado a vivir a este bebé. Ya no sé si es por la barba, pero el otro día un adolescente me cedió el sitio en el autobús. Me dejó totalmente hundido, pero cuando llegué a casa decían que los 50 son los nuevos 40. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que tiene el aire en la mañana? ¿Qué limpia los temores de mi corazón? Las dudas que anoche eran tinieblas. Son simples tonterías a la luz del sol. ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? ¿O a mí me he ido bien? ¿Tan dejado el paraíso aquel? Estoy acostumbrado a vivir a este bebé. Aunque sigo pensando una cosa, sobre todo cuando no hay cerca un espejo, sigo pensando que el que vive dentro de mí aún no ha cumplido los 18. Si tú te sientes igual que yo, no te cortes, no te cortes. ¡Canta conmigo! ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? ¿A mí me ha ido bien? Tan dejado el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a este bebé. Tan dejado el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a este bebé. Tan dejado el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a este bebé. Tan dejado el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir a este bebé. ¡Muchas gracias por cantar también! ¡Muchas gracias! ¡Se acoló a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te estás quedando como un caimán en la senda Si la montaña no viene a ti, ve por ella Ve, 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 nunca el tiempo sobrará El tiempo sobrará por un camino de gloria That's the way, that's the way To the edge, to the edge That's the way, that's the way That's the way, that's the way Un día de morir, que sea aquí donde yo nací Que sea aquí en Maracaibo Mi vida es norteamericana Es un desierto de amor Trabajo duro de sol a sol Oye mi reina, yo quiero estar Donde se juntan selva y mar Vente conmigo mamita Uh, si un día de morir Uh, si un día de morir Que sea aquí donde yo nací Que sea aquí en Maracaibo Uh, si un día de morir Que sea aquí donde yo nací Que sea aquí en Maracaibo Mi vida es norteamericana Mi vida es norteamericana Su desierto de amor Trabajo duro de sol a sol Oye mi reina Oye mi reina, yo quiero estar Donde se juntan selva y mar Eh, si un día de morir ¿Fuera de morir Que sea aquí donde yo nací 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 Todo está donde se cruza en siempre Y no puede estar en el barco Uh, yo vi gente morir Uh, yo vi gente mezclar Su sangre con el moro negro En los largos de maracañón Viva el norteamericano Su vecino de amor Trabajo duro de corazón Con ningún lugar Quiero estar donde se cruza En el maracañón ¡Movelo! 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 ¡Vámonos! La pobre en una esquina te había visto pasar, saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor, yo voy a bloquear no 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 no. Te fuiste sin reproches En tiempo de olvidar Dejaste tu familia Sin mirar atrás Sin amor No puedo creer Sin amor ¡Vamos, Estefona! ¡Va a ver tu amor! ¡Vamos, Estefona! ¡Va a ver tu amor! Sin mirada, sin amor Yo para no cabello, sin amor Sin amor, sin amor Te fuiste con el tren, alguien te oyó grezar Te fuiste con el tren, sin volver la vista atrás Sin amor, yo voy a enloquecer Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Que no sabes dónde puedes estar Sin amor Yo voy a enloquecer Sin amor Sin amor Lo que ayer no dije hoy lo siento Y aunque pase el tiempo no es mejor Solamente temo Que al vivir de sueños Al final encuentres placenteros sufrimientos Lo que ayer dijiste hoy recuerdo Aún se siente el eco de tu voz Creo que mi almohada ya está cansada De oír semana Otra semana que lo siento Cada mañana Vuelta sin amor Vuelta sin la cama a despertar Hoy Mi cama te llama amor Mala vida voy a llevar Mala vida Mala vida Mala vida voy a llevar Mala vida 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 Que luego cante conmigo Mamor amor y otra por celos Vuelta con vasos de rum Si de madrugada Alguna llamada Es solo para oír tu voz en el silencio Cada mañana Vuelta sin la cama a despertar Hoy, mi cama te llaman Mala vida, voy a llevar Mala vida Mala vida, voy a llevar Tienes que tomar la perdida Mala vida La mala vida A ver, los de la mala vida, que se manifiesten Lo sabía, lo sabía Da igual que desafines, da igual Canta alto, canta fuerte Canta conmigo Mala vida, voy a llevar Tienes que tomar la perdida Mala vida, voy a llevar Sentimentalmente herida Mala vida, voy a llevar Tienes que tomar la perdida Mala vida 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 Tienes que tomar la perdida Mala vida 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 Tienes que tomar la perdida Mala vida 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 Gracias. Sí, tú me has de enseñar, me has de enseñar, vuelve el amor a correr por mis venas, ya no vuelve el amor a romper las cadenas y llenar de calor. Sí, tú me has de enseñar, me has de enseñar, me has de enseñar. Gracias. 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 Gracias.